Aprende, la niña es así, vamos a hacer. Panfilo, 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 ¿qué pasa? ¿Que te da vergüenza besarme delante de tu hija o qué? ¡Qué tontería! Por papá y por mamá. ¡Qué humillación! ¡Hacerme esto! ¡Aquí delante de todo el mundo! No sufras, lo mío es por esta mujer que hago hace mucho tiempo. ¿Qué murmuras? Por favor, un poquito de seriedad, un poquito de recogimiento. Y ha dicho, querido pueblo de Roma, hoy estamos aquí para asistir a la boda entre Olimpión y Carina. ¡Padre, basta ya! Pero bueno, ¿qué pasa? Que tengo yo que tener la culpa de todo. Olimpión le ha pedido la mano a Carina y Carina ha aceptado colocándose este anillo en el dedo. ¡Menuda morcilla! Pero bueno, ¿qué tonterías estás diciendo? Carina no se casa con nadie. ¿Y tú por qué aceptas? Sí, yo no he dicho nada. Que se case, que ya verás cómo nos divertimos. Guys, controla tu lengua. Padre Carina no se va a casar con Olimpión. Este es tu último engaño para quedarte tú con ella. ¿Mi último engaño? ¡Yo no quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!